Ay tía, ¿qué le pasó a mi niña? Yo lamento mucho la pérdida de mi tía Chávez Ay pobrecita mi niña Ay no Ay que hambrita tengo Ay no Qué rico una carnita sana con su chimolito Y con un choricito Ay no Qué rico Está mi tía por estar allá echado Tania hace comida para ella Ya va a querer andar haciendo para mí Y como ni me enseña a cocinar Si me hago un huevito No huevo no quiero Y además me voy a quemar No yo soy niña Sí Ay pero qué rico Que feo me hace la tripita Que me están pidiendo comida Pero ya sé qué voy a hacer Sí Hoy sí por tacaña mi tía se la voy a hacer Hola Sí, sí estoy bien Que se murió la tía Chávez De verdad Ay no, qué triste Que me dejó la herencia Y los caballos que tiene También la yeguita Y la casa de allá del lago Ay pero qué triste Qué triste que se haya muerto Sí, sí Lo lamento mucho Ay le dan El pésame A todos los que están allá Por favor Sí, 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 sí Vaya pues Vaya No, no, no No voy a poder ir Porque Es que hay que agarrar Muchos buses Y sí Y nos afectó un montón Va quedando un poquito De gripita Y el hijillo Y va a caer mal Pero Muchas gracias Por haberme llamado Gracias Ay mi niña ¿Qué pasó? Ay tía Ay ¿Qué le pasó a mi niña? Yo lamento mucho La pérdida de mi tía Chávez Ay pobrecita Mi niña Ay no Ay pobrecita Que va a ser uno Sí Si así es la vida Vivir y luego morir Sí mi niña Ni modo Así que tiene que tener resignación Ay pues Viera tía Que Que de la tristeza Hasta más me arde la panza ¿Qué te pasa? Es que Sí tengo hambre Ay Mira ¿Y no crees que tenga comidita? No Es que Es que Tengo hambre De una carnita Ah Carnita Sí Una carnita asada Ay Con arrocito Con ensaladita Qué rico Esta bicha Lo que me está pidiendo Yo apenas tengo para el agua Para pagar la luz Y para pagar el gas Si no nos quedamos valiendo Todo el mes Ay pero Como ya le van a dar la herencia De ahí Voy a sacar chis De huevito no tengo hambre Ya sé mira Hagamos una cosa Podemos ir allá Al restaurantito Que tiene la niña chunga Y ahí Verdad que vende la carne Y es bien buena Ah Sí Es bien Allá vamos Pero ahí le hacen cigarrosito No importa No hombre Lo que importa es la carnita Pues sí Si no carnita ¿Querés? Sí Para que se le pase la tristeza A mi niña Sí porque estoy muy triste Ay pues Vaya a cambiarse puede Ya voy a estar lista Vaya Vaya Ay si me voy a ganar esta bicha Serencia va a ser a mí Tía ya estoy lista Vaya Vaya Es que rápido Mira Sí Tía yo le quería pedir permiso Para invitar a la Yamilet Ah Sí Es que ella siempre anda Para arriba y para abajo Conmigo Vaya Decirle que vayan Pero si le digo a ella Le tengo que decir también A la Zulma Ah Porque le va a contar Y la Zulma se va a poner celosa Ay Decile pues Que vayan Está bien Vaya Vaya Hola Ya mi let Mira que le irá a comer ¿Vaya? 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 ¿Lo vemos ahí entonces? Ya la hace ¿Vaya? 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 Le abre el otro Espéreme Hola Zulmita mi amor ¿Cómo estás? Mira Vamos a comer Al comedor que la mía chumba Ah Sí Ya le dije a la llamelea Sí No Yo voy a pagar Hombre Como Si te estoy invitando ¿Por qué yo voy a pagar? Ma No, no, no Vaya a comer Entonces Salud 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 Vamos ¿Qué onda? Hola No sabía que te hubiera invitado O sea No te dijo la Adriana No Yo creí que solo a mí me había dicho No Pero mira Este Yo creo que anda contado a la Adriana Porque Me dijo Te voy a invitar Pero compran a ver Tú lo que vos querás Y yo sé Que te No Mi hijo me dijo a mí Que aprovechar Te di todo lo que quisiéramos Y obviamente Vamos a aprovechar Porque aquí Yo tengo una gran hambre ahorita Así que quizás Aparte que es buena la comida Sí La niña chumba Se pela Es de bien cara Mira este volado Que ha hecho Reciclando Eso es lo importante De estas cosas No O sea Y un taco en el lugar Pero bien raro Porque o sea No tienen dinero Imagínate La tía amargada Ahí está Ni pisto Tiene Dice ella Ahí Un suelo soplando Es la pasada Va bien brava Y ni la trata bien Aquella pobrecita Sí La Adriana Sabe todo en el diablo Ha sacado dinero Pero bueno No importa a mí Como si nos va a dar comidita No pues sí Ahí que pague Y te dijo Que va a venir La Que va a venir Sí Yo creo que Con las dos Que me dijo Por eso Bueno A ver Vamos a ver Bueno nosotras Qué rápido Buenas señoritas Qué tal Hola Hola Gracias por invitarnos Amigas No No Ya saben Siempre Siempre Ya tenemos Hambrita Ay yo voy a pedir Muchas cosas Sí Yo también tengo Hambre Ay Este es Sí 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 Estoy igualando Mucha Hambre Pero qué raro Rápido vinieron Ustedes Para Es que Tienen bastante Historia Yo ni me bañé De verdad Que si anda Hambre Están Bastante No pues sí No pero sí Esas oportunidades No son Todos los días Sí A mí Ay Más que me cayó Buenas Buenas Ah yo primero Yo primero Quiero Una carne Con Qué rico Con Riz Bueno La porción Normal o la grande Grande Bueno sí Grande Normal No me gusta Y para la colochita Espérate Yo no he terminado Un postre Un jugo de naranja Ajá Y hay que haber Una Grande Sí Doble por favor Y si hay refilme Lo pongo Si hace rica la carne Pero son algo caros Los platos ¿Verdad? No importa No importa Ustedes pidan El plato fuerte Es el de carne Sí Ahorita lo acompañamos Con una ensalada Entonces Yo voy a Yo había visto Que vegetales Y chimol De cigavos No es que se le puede Acompañar con ensalada O chimol Entonces A mí Me trae dos platos Porque yo sí Tengo Dos platos Y si me hace ahora Pues me lo llamo ¿Verdad que se puede llevar? ¿Se puede llevar? Igual Postres Tiene Ah si hay un flan Me lo traes también Bueno Ajá Yo quiero un flan también O dos Dos platos Es que no termina Pero después Después de la comida Va Y de tomar Un jugo de naranja Igual que el de ella Y me trae Sin azúcar El mía Por favor Bueno Y Una batalla con agua Porque mire Ya se me está terminando Va ¿Pequeño o grande? Grande Vale Yo voy a querer Un plato de carne Este Pequeño Pero que sean dos O sea Primero me voy a acabar uno Y luego el otro ¿Verdad? Ajá Sí Usted nos dice Para traérselo El otro Ajá Vale Y Este De entrada Un caldito de res Ajá Ajá Y quiero ver Una limonada Ustedes piden un fresco de naranja Sí Ah pues Un jugo de naranja también ¿Y la ni limonada o no? ¿Cómo no? ¿También? ¿Sí? ¿Y me traes otro vasito conmado? Va Ya se lo voy a traer A mí este El plato de carne de res Pero el normal El combo Ajá Estoy a dieta Ese Ese me trae Es el más barato Vea Más cómodo No hombre Tía Pide el más caro Es el combo No ando mucha hambre Ahorita Ya se me quito Tal vez Si no Las pichas que me den ahí Porque me pidieron bastante Ah no creo Yo creo Como no voy a comer Pero ese mes ¿Qué hay? ¿Algo más que desean? Solamente Por el momento Por el momento Solamente ¿Me pueden llamar? Sí Ya se puede retirar Gracias Gracias Trae la comida Mi comida Hasta veo La carne aquí Hasta la cabeza Me va a empezar A doble Ay al fin Niño ¿Dónde usted? Y ese es el mío Sí Ese es el tú Yo me lo pido El chiquito No me lo voy a llenar Gracias Después me voy a traer El otro ¿Verdad? Sí El otro Me lo pido Después Ayúdole Qué rico se ve Tome Gracias Cualquier cosa Y me levanta la mano Sí Y lo refresco Y todo eso Después Gracias Qué rico se ve Bueno Para luego Es tarde Hay que comer Sí Qué rico se ve 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 No bebo Hasta el sueño me ayudara tanto que comí ¿Te will No bebo Ay tú Qué rico se ve Qué rico se ve Ah, pero es que ustedes van a pagar, vea. Voy a pedir una botella con agua. ¡No, hombre! Ah, bueno, si usted va a pagar, va a lo mejor. Adriana dijo que ella no, yo la invité, tía. Sí, yo la invité. Cipotía, ¿cómo estás, Adrianita? Vamos al baño. ¿Qué onda, Fide? Hola, vos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Venir al baño, niñas? Sí, al baño. Ah, va, va, va. Aquí las espero para que nos vayamos juntas y chismeamos. Mira, cipota, este... Tu tía Chabelita ya salió del hospital. Sí, también. Ya dice que ya la puedes llegar a ver. Porque, este, ahí estaba preguntando por vos. Me vivió la tía, tía. Pero veamos la cuenta. ¿Qué pasó? Bueno, este, yo te dejo, ahí dijo que la llegaras a visitar, por favor. Ya tenés tu mesecito de no ir a la casa. Bueno. ¿Viste? Salud, Fidele. Salud, cuidate. Qué imposible gente bruta, ¿ah? ¿Cómo me diste esa paja? Decime. Ah, ah. Es que... ¡Mada que son! Y hoy, decime, ¿cómo voy a pagar esta cuenta? Si 50 pesos ando y me han salido 90. Ya va a venir la Zulma. Y la... No, cual nada. Si las bichas ya se fueron, vos crees, allá las vi salir, ve. Vos sola. Vos se madafiada. Pero, ¿sabes qué? ¿Y ahora qué voy a hacer? No, no, no se vaya. No se vaya, no se vaya. No se vaya, no se vaya. Tía. No, usted vea cómo soluciona esto, porque yo no voy a pagar esa cuenta. Oye. Yo no pedí cuatro jugos. Tía. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Y no te van a descontar la propina de un solo. Ay, qué oculto. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Y no te van a descontar la propina de un solo.